Y un lugar que no te puedes perder en tu visita a Río de Janeiro son las escaleras de Celaró. Ahora vamos a dedicarnos a buscar el de Panamá. Aquí está Panamá. Este es el estadio más grande de Brasil. Y después de un largo camino hemos llegado a la entrada de Cristo Corcovado.